¡Abi! ¡Abi, ponte en medio! Les presentamos... ¡Cállense a todos! Bueno, pero todo lo que voy a decir, no se vayan a enojar porque este juego no es de verdad. Yo supe que era verdad. Bueno, ya. Les pido silencio, por favor, para que nuestras... Artistas. Artistas, este... Puedan exponer su trabajo. Ahí están bien, salen muy bien ahí. ¡Van, ten, recio! A los chiquitos, a los lados. ¡Navidad! ¡Una, dos, tres! ¡Navidad, Navidad, vamos a tragar! De lo peor los niños son y Viga va a gritar. ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, Alex va a llorar! Yo la cuenta se daré y la culpa nos va a echar. ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, en otro hospital! ¡Llegará tarde a la fiesta y no nos va a escuchar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, nadie va a llegar! ¡En tanga y mi padre la sinvergüenza no tendrá! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, Navidad, pa hoy que a cenar! ¡En la mesa sola hay carne y sin tía no querrá! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, te eres muy floja! ¡Los regalos no envolví como Santa Leara! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, puñuelos va a haber! ¡Chabelita va a querer y no puede comer! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, van cursos barres! ¡Todos van a estar gritando y Jessy va a correr! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, Renata brincó! ¡Sobre rominita y el aire le sacó! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, cuando el sol pasó! ¡René veía la tele y mi cuenta se dio! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, peluche vio a terror! ¡Mucho miedo que le dio como niña grito! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, la gorda hizo! ¡Una fiesta en el salón y no lo invito! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, la vida siempre está! ¡Detrás de nosotros solo para molestar! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, mucho hombre le dio! ¡Muchos frijoles comió y se le salió! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, mi chamba se volvió! ¡Y del asco que le dio hasta se desmayó! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, a mí se estropezó! ¡Y como siempre se cae a nadie le importó! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, mi chamba se volvió! ¡Dismas nuevos en la rifa y muy contento llegó! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, César se molestó! ¡Porque estaba jugando y... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y del asco que le dio y en su casa lo llevó! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, Jimmy se compró! ¡Un perulano que ya todo lo presumió! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, mi chamba se gritó! ¡Y allá de su casa y allá cerca se escuchó! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, vamos a terminar! ¡No se vayan a enojar porque todo es verdad! ¡Y la foto! ¡Bravo! ¡Gracias!